hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí como habéis podido no sé si lo habréis escuchado pero estamos en hilios gente vamos a hacer una competitiva perdón uy me ha venido así de repente y gente vamos a con ramatra vamos a ver si podemos hacer esta competitiva porque estamos en competitiva a ver un segundo así de hecho me vuelto a cambiar la skin de ramatra dando también pues al lore de la historia y la verdad que no me esperaba que ramatra fuera digamos el antagonista de la historia de de overwatch es el que inicia a través lo del null sector no no me lo esperaba pero creo que está muy guay vale vamos a ver vale vale vamos por fuera venga 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 ahí venga oye venga vamos a por orisa dónde estás orisa dónde está orisa que se me ha ido para el otro lado ahí está vale vale me está saltando no pasa nada puede saltar todo lo que quieres está arriba mientras esté arriba vale abajo ya para abajo pero bueno venga venga ahí está dónde está espérate dónde está el otro aquí el compañero está aquí dónde está es que el genji sale tan tan que no sé dónde está vamos a ver yo protejo yo protejo vale por aquí necesito a gente que no tengo a nadie y estoy a vale si está la simetra vale muy buena gracias gracias muchas gracias 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 hombre hay que dar las gracias cuando hay que darlas vale por si acaso hay no le he tirado bien pero bueno no pasa nada no pasa nada que te he visto bueno no te he visto te he escuchado la he escuchado vale eh eh por aquí por aquí vale venga la simetra estoy haciendo buena con simetra ay 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 vale vas a ir fuera fuera de aquí venga venga vas a ir fuera venga vas a ir fuera vale 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 tío de verdad oh han tenido que venir su jon y orisa lordosa por mí eh ay mira ay que bonita la 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 esta la mercy que me ha salvado eterna no sé si es chico o chica pero muchísimas gracias me ha gustado ha sido un buen equipo venga ahora tenemos que aguantar en el siguiente gente tenemos que aguantarlo soy tanque ehhh tanque en me resulta uy perdón hola muchas gracias vamos a darle las gracias porque lo han no venceremos sin sacrificio lo han hecho bastante bien eh me han han ayudado a que mi ramatra sea sea poderoso y esté muy bien porque de hecho una vez ha sido con ana uno de los dos y supos y lo han lo han hecho muy bien me han mantenido viva mi ramatra espérate uy 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 ah vale no es mi equipo vale no pero si que tienen tienen voladores vale tío tío de verdad mira vale tírate para atrás dónde está la estoy perdiendo esta afuera vale ahí venga yo por aquí venga yo por aquí vengo vosotros por ahí yo por aquí mira 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 una torreta vale venga yo la ah no no puedo destruirla se ve que la han quitado no no necesito quitarme para atrás necesito para atrás necesito para atrás vale vale venga ahí está uff es que me la suda eh me la está sudando me la está sudando oh no anda 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 que me viene con el turjón no me lo puedo creer no me lo puedo creer pero porque no habíamos hecho el punto ah no si que le habíamos tomado perdonarme si que habíamos tomado el punto como que no lo hemos tomado si yo para mi que si que lo hemos tomado no se estoy tan concentrada con este ramatra porque siento siento que tenemos que hacerlo así vale 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 venga vale este vas fuera vas fuera vas fuera no se si es de mi equipo si no pero me da igual no voy a darle se ha ido se ha ido ah hombre eh que vas a por mi esta eh no no a mi mercy me la dejas tranquilita a mi mercy tranquilita eh que me esta curando y esta estupendamente venga vale venga y es que me viene a por mi os vais a ir para afuera tengo mi ulti tengo mi ulti venga 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 me he cargado al otro aunque la orisa me ha hecho a mi pero lo hemos hecho tanque me gusta mucho pero es que bueno en realidad bueno en realidad yo no se si os pasa a vosotros gente pero yo me noto que cuando es sobre todo competitiva a ver yo sabéis que me llamo y lo tengo visible y se nota yo lo que si que tengo es eh vale por aquí uno vamos a aguantar vamos a aguantarlo vamos a aguantarlo yo noto que la gente al saber que soy chica mucho me me noto que como que ya por ser el hecho de chica que no debería de ser eh te increpan a ti si no es por el personaje que llevas es por por ser chica y me da mucha rabia muchas veces porque ya te te desmotivan tanto a veces vale la simetra eh creo que Messi ha sido muy buena y la simetra también vale aquí está me falta uno os dais cuenta en una cosa gente somos estoy utilizando la mayoría a estos tres personajes para hacerlo no se por qué no me digáis por qué pero así bueno gente quiero enseñaros una cosita competitiva en por funciones soy 5 de plata en daño y apoyo 5 de plata hemos vuelto a subir gente que la anterior temporada no era no había forma de subir me quedé solamente en 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 bronce en bronce en bronce 1 en competitivas en apoyo yo no sé a ver a ver con dónde lo puedo mirar ahora espérate que queda no era bueno por supuesto no era es el tiempo que más he jugado en competitivas bueno hay aquí madre mía perdónenme gente estoy cerrando no lo he visto he hecho he logrado hacer otra vez 5 pero la novedad es que en daño no había estado nunca en plata así que poco a poco vamos vamos subiendo de hecho solamente tengo jugados en el juego 300 horas vosotros sabéis lo que son 300 horas para mí no he hecho ni ni todavía en el año yo estoy dándole caña la máxima que puedo para traeros también al canal y de hecho a partir de septiembre de hecho estamos en septiembre ahora ya voy a hacer una rutina y ya vamos incluso a los directos dejarme esta semana la primera semana de septiembre que me organice todo porque tengo que ir el lunes el día 4 que vosotros tendréis vídeos sabéis pero a partir de la semana del 4 de septiembre dejarme esa semana y a la siguiente empezamos ya sí que sí con los directos a la plataforma morada vale porque porque sí porque así me organizo en el trabajo esa semana que ya empiezo con un horario fijo y ya vídeo diario y los streams así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver estoy muy contenta con esta partida de competitivas la verdad y muchísimas gracias por ver por suscribiros por comentar por todo el apoyo que me dais de verdad muchísimas gracias vamos rumbo a los 700 y me despido chao chao a los de verdad y había bueno no no no